¡Ah! Yo les voy a presentar a los jueces, ¿eh? ¡Ay, Jol! ¡Ay, Jol! ¡No te vayas! ¡Cuidado, jueces! Por favor, es que a los jueces lo tendréis en consideración. Ellos han venido aquí a trabajar, a hacer las cosas lo mejor posible. Han venido a trabajar, a trabajar para nosotros. Algunos de ellos vienen de muy lejos, y otros vienen de lejos. O sea, que vienen para estar con nosotros, para estar aquí, para ver vuestros perros, para calificar vuestros perros. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener una consideración a estas señoras que vienen para estar con nosotros. Para estar con nuestros perros y para valorar nuestros perros. Empezaré. Empezaré con ellos, porque es el que viene de más lejos. Él viene de Inglaterra. Él dio muchos años en el mundo del perro, y de alguna manera ha participado en el campeonato de trabajo, ha participado en el campeonato de pastoreo, el perro suyo ha ganado el campeonato de pastoreo. Es una persona muy versada en el mundo del perro, y en el perro de agua en particular. Él viene de Inglaterra, y digamos, es una conexión con el país vecino. Y ha venido de Inglaterra tan solo para estar con nosotros. Tan solo para estar con nuestros perros. ¿Vale? Lo sepáis. Alcimino. No. 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 ¡Vamos! ¿Vamos, pará? ¡Vamos, Nando! ¿Vamos, resurrection? ¡Vamos, stirreda! ¡Vamos, Nando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nando! ¡Vamos, minima! ¡Vamos, Nando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nano! ¡Vamos! 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 No, no tome nada. Un punto más. ¡Vamos! ¡Vamos, nano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lú! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!